Mi nombre es Noé Rodríguez, pertenezco a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo como coordinador del proyecto Sostenibilidad Ambiental y Económica en base al perfil productivo y sanitario de la vicuña en la Reserva de Producción Jornística de Chimborazo. Este proyecto hace una primera aproximación directa de contacto con la vicuña después de su introducción en el año 1988 al país. Supone la primera toma de contacto de las comunidades con este emblemático y singular camélido sudamericano. Tiene tres componentes principales de este proyecto. Uno muy importante que es capacitación y alcanza a 41 comunidades que se encuentran en la misma reserva y en su área de amortiguamiento. Y dos, otros dos componentes enfocados a investigación. El primero a desarrollo, estos dos a investigación sobre valoración etológica, es decir, comportamiento de la vicuña, postcaptura, fisiología también en torno a la captura de la vicuña. Y un tercero relacionado con valoración de la producción, más que la producción de fibra, valoración de la fibra en sí, diámetros, medulación y aspectos de tipo sanitario. En este sentido, ha sido imprescindible la colaboración y el entendimiento con la dirección provincial del Ministerio del Ambiente en Chimborazo, porque sin esa relación hubiese sido imposible poder llevar a cabo este trabajo. ¿Qué es la relación entre el Ministerio del Ambiente, la Escuela Superior Politécnica, el gobierno provincial de Chimborazo, el gobierno provincial de Tunguragua y las 41 comunidades que están involucradas? Ahora también estamos con un rector local, como lo es también el MAGAF, como una institución pública también. Entonces, sí, es una relación estratégica que la hemos logrado tener. Y con estos resultados seguramente se va a ir fortaleciendo todo este trabajo que hemos empezado como Ministerio del Ambiente. Estamos actualmente en un proceso de capacitación en marcha, en el cual contamos con la participación inestimable de compañeros de Perú y de Estados Unidos, para que los comuneros, incluso nosotros, que es una experiencia, o sea, nosotros estamos iniciando con esta experiencia, pero realmente también nosotros necesitamos de ese aporte de profesionales que ya llevan trabajando por muchísimos años con este animal. La Academia nos permite tener una investigación clara, resultados más efectivos de la vicuña, como decía Camerito Andino, que es el objeto focal de conservación de nuestra área. Y bueno, estos resultados no solamente nos van a servir para difundirlos aquí en nuestro país, sino también para difundirlos a nivel del Convenio Internacional de la Vicuña.